Hola a todos, este es mi nueva casita a salir del trabajo, pues este es el taller de dibujo bueno, ahora están pasando un video sobre estética del arte de arte moderno y eso, y pues yo de acá me he quedado dibujando este es el discólogo de Miró, que me acompaña todos los días aquí aquí tenemos el David bueno, claro, es una escala menor, ya que como todos saben el David tiene un tamaño colosal bueno, este es el taller en sí de pintura bueno, ya todo el mundo está ahí viendo, escuchando la charla de ese, del que escucha están en su obra de arte moderno está el patio bueno, esto le llaman biblioteca, pues pues por los pocos libros que hay, bueno, pero hay, ¿no? están los borbones están los dibujos de los alumnos está el lado aquí bueno, acá está mi mesita está al lado del escólogo está mi mesa de dibujo estoy haciendo una réplica de un estudio de desnudo acá está mi dibujo pues todavía falta acabarlo ese es el pequeñito que está acá este es el dibujo que estoy realizando y bueno, este es el libro que que traje de allá de Perú bueno es para que mi hermano no les entere de que pues toque el saco a provecho, ¿no? que estoy dibujando, ¿no? y bueno aquí están los materiales, los lápices borrador, etcétera y bueno en fin es todo lo que estoy enseñando aquí que es lo que hago salir de trabajar bueno, en fin muchas gracias a todos por su atención bueno un besote un abrazo como siempre a mi querido hijo Chan Lorenzo que lo amo lo extraño mucho mi hijito y pues que su papito saca ¿no? trabajando y pues por la noche se estudia, ¿no? practica su dibujo para algún día ser alguien, ¿no? bueno sin más preámbulos me despido bueno, chao